Y los programas sociales del gobierno no solo se trata de alimentos, también de educación. Y es que varios jóvenes con discapacidad visual recibieron computadoras que cuentan con programas especiales para garantizar la accesibilidad al contenido que se utiliza para continuar con sus estudios en diferentes centros educativos. Con esto, el gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Educación, busca cerrar la brecha digital. El gobierno del presidente Nayib Bukele tiene como objetivo apoyar constantemente a los estudiantes con la entrega de estas computadoras a muchos jóvenes que, pese a su discapacidad visual, se han trazado la meta de culminar satisfactoriamente sus estudios. Según la titular de Educación, el equipo cuenta con programas especiales que permitirán facilitar su uso para recibir las clases, al garantizar la accesibilidad al contenido de la computadora por medio de una voz sintetizada. Para que sus necesidades sean satisfechas y que ninguna limitación, ni física, ni emocional, ni psicológica, les impida a ustedes seguir avanzando en la vida y seguirse formando. Las computadoras también cuentan con un programa que es un conversor de texto a voz. Además, se podrá utilizar para la lectura en voz alta. Los beneficiados agradecen el apoyo brindado por el Ministerio de Educación. Me siento muy contento por la nueva máquina y este proyecto que ha implementado el gobierno de repartir computadoras a todos los estudiantes y, en este caso, a nosotros, a las personas con discapacidad visual. El Ministerio de Educación mantiene firme el compromiso por cerrar la brecha digital en El Salvador y de dotar del equipo necesario a miles de jóvenes para que no tengan inconvenientes para continuar con sus estudios. Edgar García, Noticiero El Salvador. Gracias por ver el video. Gracias.